Música Bienvenidos al noticiero constitucional, la información más relevante del TC a su alcance. Les saluda Mirta Ibáñez, estos son nuestros titulares. TC realizó acto de instalación del Foro Mujer y Bicentenario, junto a mujeres líderes del ámbito público y privado. Pleno del TC acordó la conformación de las salas para el año jurisdiccional constitucional 2021. TC ordena Petro Perú cumpla con compensar a comunidades afectadas por derrame de petróleo. Litigantes o no pueden acceder a expedientes y cuadernillos de manera online desde la web del TC. A propósito de celebrar 200 años de vida republicana, el Tribunal Constitucional realizó el acto de instalación del Foro Mujer y Bicentenario, un espacio para la reflexión y acción que convocó de manera virtual a mujeres líderes del ámbito público y privado de nuestro país. Con éxito se realizó el Foro Mujer y Bicentenario que organizó el Tribunal Constitucional y que congregó a las principales autoridades políticas, congresales, judiciales, empresariales, académicas, sindicales, entre otras mujeres líderes, quienes respondieron a la pregunta ¿qué celebra la mujer peruana en el Bicentenario? La presidenta del TC, Marianela Ledesma Narváez, dio las palabras de bienvenida y destacó el rol preponderante y creciente que viene asumiendo la mujer en la dirección y gestión de las organizaciones públicas y privadas de nuestro país. Dijo esperar que estos logros no sean una coincidencia episodica que maquille una problemática endémica que aún se encuentra pendiente de superar. Carmen McEvoy Carreras, historiadora y presidenta del Consejo Consultivo del Proyecto Bicentenario, inauguró el evento y felicitó al Tribunal Constitucional por su organización. Yo creo que en ese sentido el Bicentenario es muy importante porque nos está poniendo a todas nosotras, hemos tenido la suerte con nuestro esfuerzo, llegar a posiciones de poder y la pregunta es ¿qué hacer con ese poder? ¿Qué hacer con el poder que te has ganado con tu esfuerzo? Y cómo ese poder puede ser determinante en redefinir las reglas de juego de esta república que no ha cumplido con su tarea. Inició la ronda de intervenciones Yulisa Mantilla Falcón, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Más allá de una celebración yo quisiera recordar que se conmemora ahora en estos 200 años. Yo creo que se conmemora una lucha por la igualdad, por la no discriminación y por el reconocimiento de algo que parecería obvio, la dignidad de las mujeres y la igualdad de oportunidades. Decía Carmen con mucha certeza que efectivamente hemos llegado a una situación de poder, que nadie nos ha regalado, que es con nuestro esfuerzo, pero además pese a muchas dificultades. Las máximas autoridades de los tres poderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, estuvieron presentes en el foro Mujer y Bicentenario. Escuchemos sus declaraciones. El Congreso como institución tiene una gran responsabilidad de cara al Bicentenario y esa responsabilidad se concreta en que todas las mujeres, niñas, jóvenes, adultas, adultas mayores, tengamos la posibilidad de acceder y lograr condiciones para el desarrollo de una vida libre. En este Bicentenario corresponde hacer un reconocimiento importante a aquellas mujeres que día a día construyen patria, aquellas mujeres que día a día aportan en el desarrollo de sus comunidades, aportan en la enseñanza de los niños y niñas en las escuelas, aportan en el cuidado de la salud de toda la población peruana. La lucha por la igualdad de género, como lo han dicho, tiene una agenda pendiente y hay una brecha por saldar. Por ello, como mujer que ocupa la presidencia del Poder Judicial en este Bicentenario, espero que tengamos un Estado con cada vez mayor apertura para ver consolidados todos aquellos derechos que aún nos faltan alcanzar. También fueron parte de esta importante cita virtual Mujeres que Encabezan y Lideran Instituciones Públicas y Privadas. Veamos. En el Foro Mujer y Bicentenario participaron el vicepresidente del TC, Augusto Ferrero Costa, y el magistrado Manuel Miranda Canales. Se sumaron las ministras Nuri Sparch, de Defensa, Silvana Vargas, Midis y Silvia Loli, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como las juezas supremas, Yanet Tello y Mariem de la Rosa, Zoraida Ábalos, Fiscal de la Nación, Fiorella Molinelli, Presidenta de Salud, Ania Pérez de Cuellar, Presidenta de Indecopi, Carmen Velarde, Jefa del RENIEC, Socorro Geysen, Superintendenta de Banca y Seguros, y María Jara, Presidenta de la ATU. Asimismo participaron Elena Conterno, Presidenta de IPAE, María Isabel León, Presidenta de la CONFIEP, Claudia Cooper, Presidenta de la Bolsa de Valores de Lima, Cayetana Aljovín, Presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Leoni Roca, Presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, Carmela María Jesús Alarcón, Rectora de la UNIFE, Carmela Sifuentes, Vicepresidenta de la CGTP, Hilda Asencio, Decana del Colegio de Traductores, y Margarita Pérez, Decana del Colegio de Obsetras. El Pleno del Tribunal Constitucional acordó la conformación de las salas para el Año Jurisdiccional Constitucional 2021. Toda la información en la siguiente nota. El Pleno del Tribunal Constitucional acordó por unanimidad, en su sesión del 7 de enero, la conformación de las salas para el Año Jurisdiccional Constitucional 2021. De acuerdo con la Resolución Administrativa número 003-2021-P-TC, la Sala Segunda tendrá una conformación ordinaria y otra extraordinaria, con la finalidad de optimizar la productividad procesal y el cumplimiento de sus funciones. En ese sentido, la Sala Primera estará conformada por los magistrados Manuel Miranda Canales, quien la presidirá, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. La Sala Segunda, en su conformación ordinaria, estará integrada por los magistrados Augusto Ferrero Costa, quien la presidirá, Ernesto Blume Fortini y José Luis Sardón de Taboada. La Sala Segunda, a su vez, tendrá una conformación extraordinaria, que será de la siguiente manera. Para conocer los expedientes impares provenientes de las comisiones jurisdiccionales, con proyectos de sentencias interlocutorias, estará integrada por los magistrados Augusto Ferrero Costa, quien la presidirá, Ernesto Blume Fortini y José Luis Sardón de Taboada. Para conocer los expedientes pares provenientes de las comisiones jurisdiccionales, con proyectos de sentencias interlocutorias, estará integrada por los magistrados Marianela Ledesma Narváez, quien la presidirá, Augusto Ferrero Costa y Ernesto Blume Fortini. En defensa de la salud y del medio ambiente, el Tribunal Constitucional ordenó a PetroPerú que cumpla con compensar a comunidades nativas afectadas por derrame de petróleo. Veamos. En defensa de la salud y medio ambiente, el Tribunal Constitucional declaró fundada una demanda de cumplimiento en favor de cuatro comunidades nativas del distrito de Urarinas, en la región Loreto, afectadas por un derrame de petróleo del oleoducto norperuano, y ordenó a PetroPerú que cumpla con compensar los daños ocasionados. El derrame producido en junio de 2014 contaminó la quebrada del Cuninico, un afluente del río Marañón, y afectó la flor y fauna donde habitan las comunidades nativas de Cuninico, San Francisco, Nueva Esperanza y Nueva Santa Rosa. En ese sentido, el TC le dio la razón a los cuatro poblados y dispuso el cumplimiento del Decreto Supremo 081-2007-MINEM, que en el punto 4 del anexo 4 indica que el operador del ducto, en este caso PetroPerú, debe compensar los daños ocasionados por la fuga de hidrocarburos. La norma también señala que PetroPerú debe identificar y hacer un inventario de los daños ocasionados a terceros, propiedades y al medio ambiente dentro de un periodo de 15 días de la fecha del incidente. El tribunal consideró que no puede ser ajeno a la necesidad de compensación a los miembros de las comunidades afectadas, sobre todo cuando ya han transcurrido más de cinco años desde la interposición de la demanda y no se advierte ninguna solución a sus reclamos. El TC trabaja para servir mejor al ciudadano. Por ello, ahora puedes acceder a expedientes y a cuadernillos de manera virtual, de manera más sencilla, seas litigante o no. A continuación presentamos un tutorial para acompañarte en el proceso. El Tribunal Constitucional despliega su mayor esfuerzo para mejorar la atención al ciudadano. Por eso, habiendo logrado la digitalización al 100% de los expedientes, quiere facilitarte su acceso a través de este servicio online que permitirá que cualquier ciudadano, sea o no litigante, pueda acceder a los expedientes sin necesidad de venir al TC. Aquí te mostramos cómo hacerlo. Primero, debes ingresar al portal web de la institución www.tc.gov.pe Una vez en el portal web, debes dar clic a la pestaña Ventanilla Virtual. Aquí encontrarás dos opciones, una para consultar los expedientes y cuadernillos de los procesos de tutela de derechos y la otra para los procesos orgánicos. Para consultar los procesos de tutela de derechos, es decir, procesos de amparo, de cumplimiento, habeas corpus y habeas data, puedes buscarlo ingresando el número de expediente. Pero si no lo sabes, no te preocupes, porque puedes ingresar el nombre del demandante y en un solo clic podrás acceder al expediente y a la lista de cuadernillos de la referida causa, los cuales también podrán ser descargados. Por ejemplo, si quisiéramos buscar el caso de Óscar Ugarteche, solo debemos poner su nombre y te aparecerá todo el cuadernillo del caso. En el caso de los procesos orgánicos, solo debes anotar el número de expediente, el año y el tipo de proceso, es decir, si es un proceso de inconstitucionalidad o un conflicto competencial y dar clic a Buscar. Inmediatamente podrás visualizar el expediente solicitado y la lista de cuadernillos del referido caso, los cuales también podrán ser descargados. Por una mejor atención al ciudadano, el Tribunal Constitucional avanza. Con esta información nos despedimos. Recuerda que estamos a tu servicio y que si deseas estar al tanto de las acciones del TC, puedes seguirnos en nuestras cuentas de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias por escogernos. Permiso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!